A unos días del estreno de la nueva película de acción real de Disney, El libro de la selva, el actor y comediante Víctor Trujillo platicó con Otimex sobre su participación en el doblaje del villano Shirkhan. El hombre está prohibido. Víctor Trujillo, quien ha prestado su voz para personajes como Sully Sullivan en Monsters Inc. y en Monsters University, y Mr. Increíble de los Increíbles, explicó que lo divertido del doblaje es la versatilidad que te pueden dar los diferentes personajes. Con el villano pasa justamente eso. Tiene más historia, tiene razones justificadas o no, válidas o no, pero son sus dolores, y es su tristeza, y es su venganza. Y tienes que trabajar, trabajar muy específicamente con todo el tino del mundo para que se pueda crear esta especie de tremendo melodrama entre esta fiera y los demás. El filme, Seguieron una gran partitura y creo que los instrumentos que escogieron para hacer este trabajo, creo que somos de los mejores instrumentos que hay para seguir esta partitura. El filme, inspirado en el clásico animado y basado en los cuentos de Rudyard Kipling, cuenta para su versión latina, con las voces de Ángel Rodríguez, Héctor Bonilla, Enrique Rocha, Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Regina Orozco. Con información de Verónica Pérez, Notimex. 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 Notimex